Mi mujer tiene un gatico y es hasta muy pícaro persigue a mi pajarito creyendo que es un ratón yo lo tengo en una jaula colgadito de un balcón y se mantiene mirándolo ese gato picarón yo lo tengo en una jaula colgadito de un balcón y se mantiene mirándolo ese gato picarón que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger yo le digo a mi mujer que lo venda o lo regale y ella me dice mi quito eso nunca yo lo haré yo no vendo mi animal por un peso ni por dos porque fue la única herencia que mi padre me dejó yo no vendo mi animal por un peso ni por dos porque fue la única herencia que mi padre me dejó que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger que gato tan picarito, el que tiene mi mujer que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger que gato tan picarito, el que tiene mi mujer persigue a mi pajarito y por fin lo va a coger y y y y y y Gracias.